No hay ningún dato objetivo, no hay declaraciones muy concretas, pero todos dan por hecho que hoy, a estas horas, es más probable un pacto de izquierdas para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, con el apoyo de los radicales de Podemos, de que Mariano Rajoy sea capaz de articular un acuerdo para permanecer en la Moncloa. Diversos analistas dan por hecho que la cúpula del PP ha caído en el pesimismo porque la izquierda se niega a dialogar con ellos y consideran ya como última opción la posibilidad de que se repitan las elecciones. La ambición de Pedro Sánchez es un peligro para España, dicen. A cambio de convertirse en presidente del gobierno, está dispuesto a pagar cualquier precio, a ceder en todo lo que haga falta, aunque con ello perjudique a su propio partido, al PSOE y al conjunto de los españoles. En el propio Partido Socialista son muchos los que temen las líneas rojas que Sánchez está dispuesto a atravesar a cambio de no ver acabada su carrera política. Con tal de ser presidente, es capaz de poner en peligro la unidad nacional, cediendo a las pretensiones de los separatistas y el futuro del crecimiento económico, plegándose a las exigencias de los más radicales. Y estos empiezan a tenderle la mano, desde los grupos de Podemos como Marea y Compromís y desde Izquierda Unida. Mientras se aclara el futuro político de la nación, la maquinaria parlamentaria sigue su curso. La mesa del Congreso ha dado su visto bueno a seis de los ocho grupos parlamentarios inscritos. Con los votos del PP y Ciudadanos, ha desestimado la propuesta de Esquerra, Izquierda Unida y Bildu, y deja a Compromís sin agrupación por no llegar al mínimo de cinco diputados exigidos. Más cosas. Esta tarde, en los jardines de Gregorio Ordóñez de Madrid, ha tenido lugar un homenaje en memoria del concejal del PP asesinado por ETA hace ahora 21 años. A Gregorio Ordóñez le mataron los criminales de ETA porque le tenían miedo, porque era un político que no se arrugaba ante las amenazas, desafiaba a los matones y devolvió a los donos ciarras la valentía de votar a un partido, el PP de aquella época, que no se plegaba a las imposiciones de los intransigentes. Hoy, Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre y otros miembros del PP han estado en homenaje. También Santiago Abascal de Vox y Ángeles Pedraza de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Y amigos personales, como Román Zendoya. 21 años después, nos preguntamos qué pensaría hoy Gregorio Ordóñez de la actual situación que se vive en España y en su querido San Sebastián. Y en Cataluña, hoy nos hemos quedado de piedra al saber que un dirigente de Convergencia, el partido de Artur Mas, ha propuesto en un ayuntamiento no pagar el sueldo a aquellos funcionarios que se atrevan a hablar en público en contra de la independencia. El concejal de Santipólit de Vultrega ha tenido que dar marcha atrás cuando se ha hecho pública esta iniciativa que todo el mundo ha coincidido en calificar de nazi e intransigente. Puestos a hablarles de barbaridades, les mostraremos las imágenes de dos jóvenes en Huercalovera, en Almería, a los que investiga la Guardia Civil por matar a 72 lechones, echándose sobre ellos y aplastándolos. 19 de los cerditos murieron en el acto y el resto quedaron agonizantes hasta fallecer. La hazaña de estos gamberros fue grabada por uno de ellos en su teléfono móvil y difundida en las redes sociales, lo que ha permitido su denuncia. Y hoy, nuestra enhorabuena a los donostiarras en el Día Grande de San Sebastián. A la tradicional tamborrada se une este año el inicio de su condición como capital cultural 2016 junto a la ciudad polaca de Breslavia. Queremos conocer su opinión acerca de los asuntos que hoy les proponemos. No dejen de mandarnos sus mensajes. Rocío Manzaneque les recuerda cómo pueden hacerlo. ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Efectivamente, queremos conocer su opinión. ¿Y cómo pueden participar en el programa? Pues ya saben, es muy sencillo. Solo tienen que dirigirse a las redes sociales sin mencionarnos en nuestro Twitter, arroba gato guión bajo directo o escríbenos un mensaje a través del hashtag almohadilla elgatoaragua. Y hoy queremos hacerles la siguiente pregunta, como todas las noches. Si sería el gobierno de Sánchez un gobierno radical por el apoyo de Podemos. Si creen que sí, nos tienen que llamar al 905-810-811. Y si creen que no, al 905-810-812. Lo vemos a final.